¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Beben y en esta ocasión estamos en este jueguita a través de la arena Y vamos a seguir haciendo más agujeros Así que espero que se divierten muchísimo, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más videitos así de divertidos Vamos a bajar rapidísimo ¡Ay! Esto se va a poner bien intenso Necesito bajar ¡Rápido! Necesito recolectar muchísima arena A ver Ya estoy llegando más abajo cada vez ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Necesito recolectar mucha, mucha, mucha arena Para poder... ¿Cómo se llama? Para poder comprar... Otra nueva mochilita Aquí ya estoy haciendo más arena Así que aquí ya se está poniendo más genial y más fácil A ver ¡Vean! ¡Oh, sí! Creo que hay más agujeros ¡Muy bien! Vamos a ver ¡Vamos! Aquí se está llenando bien rapidísimo ¡Vean! ¡Oh! Vamos a ver Vamos a aventarnos ahora por este A ver si a dónde llegamos ¡Oh! Y solo quiero llegar más abajo ¡Sí! Aquí este está bien ¡Oh! Y esto sigue ¡Oh! Vamos a seguir haciendo agujeros ¡Vean! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué genial! ¡Ya! Vamos a ver Vamos a vender esta arena A ver Vamos a entrar ahora por este A ver ¡Oh! ¡Oh! Con este sí bajamos más ¡Genial! ¡Vean nada más! Estoy viajando hasta el fondo del espacio ¡Wow! ¿Quién está haciendo estos agujeros tan grandes? ¡Vamos a ver! Vamos a llenar rapidísimo esto A ver, a ver, a ver Rápido, rápido, rápido ¡Y agarro otro tipo de bloques! Esto sí vale la pena Vamos a ver ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, a ver, a ver ¡Ahí está! ¡Vean! Y empiezo a explotar otro tipo de bloques Como estos Y me quedo aquí ¡Sí vale la pena! Aquí hago muchísima arena ¡Vean! No sé por qué extraña razón Pero aquí hago más ¡Vamos, vamos, vamos! Que necesito hacer más Más y más y más ¡Puntos! Necesito llenarme de puntos ¡Vamos! Así, rapidísimo A ver ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vean nada más Todos los puntos que estoy haciendo ¡Oh, genial! Así Vamos a llenar aquí Así A ver Necesito hacer más puntitos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Necesito arrojar esto ¡Oh, y vean nada más Todo lo que estoy haciendo de puntos! ¡Oh, sí! Esto sí está valiendo la pena No le estoy entendiendo Por qué estoy haciendo tantos puntos Pero solo sé que estoy haciendo muchos Vamos a ver ¡Oh, ya llevo 246 mil! ¡Oh, y realmente sí se junta dinero más rapidito con esto! A ver Con esto creo que entonces no necesito bajar mucho ¡Vean! Solita se encarga esta de hacer su trabajo ¡Sí! Estoy juntando de 300 bien rápido Necesito ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy juntando harina tan rápido? Vean nada más Así, 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 así ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesito arrojar aquí estos bloques ¡Vean! No sé por qué estoy haciendo experimentos Vamos a ver ¡Rápido! Necesito seguir rompiendo más bloques ¡Wow! Ahí está Vamos a ver ¿Qué pasará si los arrojo solamente así? ¡Oh, y solo hago poquitos puntos! Pero esta es la ventaja de esas cosas ¡Vean! Y lograr a entrar acá Haría muchísimos más Vamos a ver No hay que movernos Ahí está ¡Vean nada más! Todos los que estoy haciendo No entiendo por qué estoy haciendo tantos puntos ¡Ay! No me quería aventar aquí Bueno, no importa Ahí está Yo solamente voy a seguir arrojando TNT Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a seguir arrojando TNT TNT Así ¡Oh, sí! ¡Ven, ven, 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 ven! Ahorita voy a empezar a hacer muchísima arena No sé qué está pasando aquí Solo sé que aquí hago mucha arena ¿Y me pongo a arrojarlo así? ¡Hago demasiada! A ver Hay unas veces que me da más Y otras veces que me da menos No entiendo cómo funciona Solo sé que me da mucha Así ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Esta no va a colapsar! ¡Ay! Ahí está ¡No! ¡Ay! Esto sí explotó Vamos, 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 vamos ¿Qué necesito? Necesito hacer muchos puntos ¡Me voy a ir con este! Vamos a ver ¡Me quiero ir con ese! Que ese es el que trae el mejor La mejor herramienta ¡Oh, ya está! ¡Rompe todo! Vamos a ver Con esta yo también sigo haciendo Vamos, vamos, vamos Tengo que bajar con este para Porque este artefacto es el más rápido Vean, 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 vean Así vamos bajando rapidísimo Y yo también voy haciendo muchos puntos ¡Vamos, vamos, vamos! Que tengo que seguir bajando rapidísimo A ver Rápido, 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 rápido Tenemos que bajar de inmediato ¡Ay, vamos! 1245 ¡Ay! ¿Por qué de repente se traba Y no funcionan las bombas? ¡Vean, nada más! Llevamos 351.000 de monedas Vamos a seguir haciendo puntos ¡Ya, ya estamos aquí! Ya empezó lo interesante ¡Vean! Y también ya voy a empezar a hacer más puntos ¡Vamos! Necesito seguir haciendo agujeros Vamos a ver Rapidísimo, rapidísimo A ver, a ver, a ver Necesitamos seguir bajando ¡Genial! Vamos a ver, vamos a ver Yo con este sigo haciendo también Muchos puntos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! Necesito vender ¡Y volver a bajar! ¡Cualquiera! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, y es aquí! ¡Ya, ya llegamos a algo más interesante! ¡Aquí voy a empezar a hacer más puntos! ¡Muchísimos más! ¡Vean! ¿Y si vale la pena empezar a romper? ¡Genial, genial, genial! Necesito seguir rompiendo esto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Vamos a bajar aquí! ¡Así, rapidísimo! ¡Oh, genial! ¡Necesito seguir sacando arena! ¡Ya llevamos 400! ¡400 mil! ¡404 mil! ¡Oh, y se me ocurre algo! ¡Pero no sé si sea buena idea! ¡Voy a juntar 500 mil y le voy a poner una opción aquí que dice renacer! ¡Según eso dice que vale más la pena renacer y todo eso! ¡Solo espero que no me quiten mis bombas! ¡Pero a ver! ¡Vamos a ver si vale más o no! ¡A ver, rapidísimo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Necesito juntar 500 mil! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver! ¿Dónde era? ¡Aquí! ¡Aquí están estos agujeros geniales! ¡Tengo que renacer! ¡Vamos a seguir haciendo agujeros! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Necesito seguir yo haciendo agujeros! ¡Así, rapidísimo! ¡Y ahorita vamos a renacer y a ver qué pasa! ¡Dice que cuando renazca todo mi progreso se verá afectado! ¡Pero no sé si con mi progreso se refieren a todas las mochilas que he encontrado y todo eso! ¡Porque si es así que feo! ¡Me va a costar muchísimo volver a hacer todo! ¡Pero vamos a experimentar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vean, vean, vean! ¡Esto está haciendo arenita así rapidísimo! ¡Sí, esto sigue haciendo puntos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Necesito que siga haciendo puntos! ¡A ver! ¡Sí! ¡Vean, ya casi renazco! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Quiero venderles eso! ¡Genial! ¡A ver! ¡Vamos a bajar! ¡Ya casi tengo los 500.000! ¡Y vamos a ver si renacer vale la pena o no! ¡A ver si sé que me estoy arriesgando! ¡Pero a ver! ¡A ver qué pasa! ¡Vamos a renacer ahorita, rapidísimo! ¡Vamos a seguir escarbando primero! ¡Ay! ¡Tenga muchísima miedo de qué puede pasar! ¡A ver! ¡3.200! ¡3.400! ¡3.000! ¡Ay! ¡Ay, ahí va lo genial! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sí, ahí está! ¡Ay, es momento de renacer! ¡A ver qué sucede! ¡Vamos, están listos! ¡Vamos a ver! ¡Venela! ¡Vamos a ver! ¡Dice! ¡Puedo renacer! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay! ¡Dice que voy a hacer un Game Over! ¡Vamos a renacer! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué? ¡Ya se trabó! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Mochilas! ¡Comprar! ¡150! ¡Ay! ¡Pero dice que... ¡Dice que la arena me va a dar más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es cierto que vale la pena o no! ¡Ay! ¡Voy a empezar a trabarse de cero! ¡Vamos a llenar mi mochila! ¡A ver! ¡Vamos a ver si vale la pena o no! ¡Ay! ¡No puedo creer que hice esto! ¡Ya no tengo mis palas! ¡Ya no tengo nada! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuánto me dan! ¡75! ¡Oh! ¡Sí va a ser más rápido todo! ¡Y voy a juntar otro medio millón y entonces va a valer más! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Vean nada más! ¡Oh! ¡Y si seguimos haciendo esto entonces va a valer muchísimo más nuestra arena! ¡Pues ya no tengo que bajar tanto! ¡Es lo bueno! ¡Simplemente voy a dejarlo aquí! ¡Así! ¡Y ya tengo mis primeros 150! ¡Lo primerito que quiero comprar es otra pala! ¡Este me da dos cada dos segundos! ¡Este cuesta 600! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pues voy a empezar así! ¡Bueno! ¡Espero que se hayan divertido muchísimo! ¡Recuerden dejar muchos likes! ¡Suscribirse y compartir! ¡Yo con esto me despido y hasta la próxima! ¡Ay! ¡Adiós!